Fuerza de hoguera y llama Calienta el cuerpo, calienta el alma Silencio, breve silencio Quien calla piensa, más tarde habla Y si miras directo a los ojos te puedes quemar Y si piensas todo demasiado huracán mental Dime, 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 dímelo Dime dónde, cómo y cuándo Cuenta, 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 cuéntalo El porqué y la necesidad La bestia viene a la bestia Con labios tristes y dientes largos Y viene a demostrar Todo lo que puede hacer Vino para quedarse Eternamente con Vino para quedarse Eternamente contigo Contigo Y si miras directo a los ojos te puedes quemar Y si piensas todo demasiado huracán mental Y si miras directo a los ojos te quedas Y si miras directo a los ojos teide